¿Qué es el hongo parásito? No la deja crecer más, hacerse más grande, entonces se va a rajar y van a entrar un montón de enfermedades. Pero también afecta mucho a las hojas con todo el desarrollo que supone. Las variedades más propensas, sobre todo son el tempranillo, también bastante el caverné sauvignon, la garnacha un poquito, en las blancas sobre todo la malvasía y la viura. Este hongo es capaz de quedarse hibernando en las yemas, de esa manera cuando llega la primavera siguiente puede volver a desarrollarse en la misma cepa. Además puede viajar por el viento ese hongo. Pero hay que tener mucho cuidado en los viñedos que han sido contaminados en una primavera porque puede ser que esté latente el año siguiente. La mayor estrategia de protección, aunque ahora hay tratamientos muy buenos, pues sigue siendo el espolvoreo en azufre. La mayor estrategia de protección, aunque ahora hay tratamientos muy buenos, pues sigue siendo el espolvoreo en azufre. La mayor estrategia de protección, aunque ahora hay tratamientos muy buenos, pues sigue siendo el espolvoreo en azufre.